Ay, mi señora, respire porque le traigo galán colombiano, bueno, colombo-español, porque él ya es más colombiano que cualquiera. El actor Emanuel Esparza hace algunos años terminó un matrimonio muy sonado con la actriz Cristina Warner. Hasta ahora se han tejido muchas especulaciones sobre lo que realmente sucedió en ese matrimonio y hoy habla para los E-Todo y nos cuenta por qué la pandemia vino a remover su vida y terminó por ser la debacle de esa relación. A Emanuel Esparza la pandemia le cambió la vida. Yo creo que hoy en día que se ha puesto tan de moda esto de las separaciones como la gente, creo que la pandemia fue como una bomba para muchas personas y son decisiones vitales, súper importantes que tienes que tomar con mucha tranquilidad y son cambios, son cambios en la vida y la separación que yo tuve, pues como no podía ser de otra manera después de 15 o 16 años, pues fue también un poco traumática. Yo tuve que hacer un ejercicio interior muy importante para poder salir adelante. Pero al final lo que pasó o lo que pasa cuando te separas es que te das cuenta que las cosas al final no podían haber pasado de otra manera. Y si tienes las ganas, en mi caso por ejemplo, de que lo más importante cuando hay un hijo o una hija de por medio es el bienestar de esa personita. Y tanto mi expareja como yo, pues lo que quisimos era que siempre hubiera una sensación como de armonía para que Zoe fuera la niña más feliz del mundo. Y eso es un check conseguido por parte de los dos y que hace que estemos muy orgullosos como padres. Su matrimonio con la actriz Cristina Warner llegó a su fin en medio de especulaciones. Creo que es hipócrita al pensar que puedes estar con una pareja con la cual no va a haber problemas, ¿no? O sea, eso no existe. Si simplemente eliges a la persona con la que quieres seguir un camino, pero como todo en la vida las cosas tienen un tiempo, ¿no? Y el tiempo ese puede ser hasta que te mueres o puede tener un cierto tiempo, ¿no? Unos años. Creo que siempre lo bonito es hacerlo de manera consensuada. No creo que hubo un día que fue como que nos vamos a separar. Creo que eso ya es como que se va viendo y tienes unas ciertas conversaciones que son muy incómodas, como casi todo lo que es incómodo en la vida que te hace crecer. Esas decisiones que tienes que tomar para seguir avanzando en tu vida. Aprovecha para desmentir los supuestos cachos que dijeron le había puesto a su esposa. Se trató de algo consensuado. No cabe como tal. Digamos que una vez tú ya sabes que eso está roto, se toman caminos distintos y a partir de ahí ya tú conoces a otra persona. Pero cuando ya la cosa está rota. Es bonito también que haya una especie como de separación para que cada uno se cure las heridas. Pero luego es precioso que tengas una relación por lo menos amigable, ¿no? En mi caso, cuando haya una hija de por medio es súper importante. Quiero hablar de amor, mis señores, porque hay un hombre que está feliz. El actor Emanuel Esparza, quien regresó a Bogotá a seguir conquistando corazones con su talento, nos habla de este momento de su vida. Y es que al parecer este país le resulta especial por cierta conexión que tiene. Y por supuesto, aquí está su novia. La actriz es Inet Aponte, a quien en primicia, oiga, nos revela que quiere pedirle matrimonio. Enamorado. Así está el actor Emanuel Esparza. Una persona soñada. Esa es la palabra que yo te dijera, ¿no? Es como nos conocimos en un rodaje, pero luego cada uno tenía que resolver sus cosas. Y tuvimos una pandemia de por medio que nos tuvo separados más de un año, ¿no? Después de habernos conocido. Pero es increíble como esa cosa que se creó ahí, pues de repente cuando ella volvió a aparecer en Bogotá, fue casi instantáneo otra vez, ¿no? Fue, no sé, o sea, fue una cosa directa de quedar un día para cenar. Me acuerdo que quedamos un día para cenar y a partir de ahí ya no nos separamos. Las extensas grabaciones forjaron un gusto que luego se convirtió en romance. Lo que pasa es que los rodajes, lo que pasa es que cuando estás con una persona 12 horas al día trabajando y encima la admiras como profesional, es también muy normal entre los actores que tengamos ese tipo de sensaciones de como de, wow, me gusta mucho esta persona. Luego, si la persona tiene las cosas perfectamente arregladas en su vida personal, pues simplemente se queda en la admiración y en las ganas de poder trabajar con una persona que te hace sentir bien en el ser, ¿no? Es súper importante cuando tienes un rodaje de seis meses con tantas horas. Mira, yo somos dos personas que incluso antes de ser pareja hemos sido amigos y entonces yo tengo una relación con ella que difícilmente creo que he tenido con ninguna otra mujer en mi vida. Entonces, realmente pues estoy hablando ahora contigo de ella después de estos ya dos años y pico, tres años que llevamos juntos y me aventuro a decirte que igual en poco tiempo pues te podría estar contando que ojalá fuera algo más que mi pareja. ¿Y hay planes de formalizar? Bueno, no sé si ella se quiere casar conmigo, pero seguramente es algo que tengo mis planes, sí, claro. Cada vez que regresa redescubre el amor y conexión que tiene con nuestro país, estará en la nueva temporada de Perfil Falso mostrando piel. Un par de esteritas ahí que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Recordando, ya pensé que esa época se había acabado para mí. Uno va cumpliendo años, ya pensé que la época de Mentiras Perfectas fue una cosa que pasó en el pasado, pero realmente digamos que hoy en día no podemos, vamos, no podemos digamos como actores no darnos cuenta que hay un montón de películas y de series que han subido el escalón de cuál es el límite. Y disfruta de su obra Art, que está cerrando temporada en Casa de Borrero en Bogotá, una divertida comedia que reflexiona sobre las transformaciones en la amistad. ¿Sabes lo que es para un actor hacer una obra de teatro como Art? Es una comedia ya temporal, es una joya del teatro, digamos, que se ha hecho durante 30 años en todos los teatros del mundo por los mejores actores del planeta, en Londres, en Broadway, en Nueva York, en Buenos Aires, en Madrid. Y es un regalo, ¿no? Poder presentarla aquí en Bogotá con dos actores como Diego Trujillo y John Alex Toro. A mí me escribió un concuñado, eran las 7 y 15 de la noche, me dice, comunícate con tu familia que parece que Omar le dio algo, lo están ingresando a la clínica. Yo creo que él sabía que Omar había fallecido o que estaba bastante mal. Y por un grupo de WhatsApp escribo, muchachos, oren que Omar está mal. Y yo les escribí, ese man es mi corazón, les escribí en el grupo. Los muchachos, sí, sí, estamos pendientes aquí, ya nos enteramos. A los tres minutos, escribe alguien, compárenlo, lo siento, me acaban de informar que falleció Omar. Y ahí, ya yo cambié de ese instante para antes, es otra vida. Cuando ahí me dijo mi concuñado, yo sentí ya que Omar se había muerto. Iba orando en el carro, pero yo sabía que ya él se había muerto. Yo lo sentí, yo decía, Dios mío, sácalo, 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 pero no se pudo. En medio de su duelo y la profunda tristeza que hoy lo acompaña, Wilfran Castillo abre su corazón para hablarnos de una de las personas más importantes de su vida, el cantautor Omar Gélez. Vengo muy tocado con ese tema de Omar Gélez. Él no era mi amigo, era mi tío. Era literal la persona que me crió, que me formó como músico. Yo he llorado lo que tú no te imaginas. La partida de Omar Gélez me ha causado mucha tristeza, pero estoy tranquilo porque con él no me quedaron conversaciones pendientes. Nunca tuve una molestia o él conmigo. Siempre fuimos uno solo. Mi agradecimiento siempre se lo manifestaba cada vez que podía públicamente. Me acuerdo que un día estaba en el lanzamiento de Rafa Pérez y Rafa me invitó a mí a cantar y de repente yo, en medio de la canción, vi a Omar Gélez en el público, allá en el Parque de la Leyenda, como a unos 30 metros de mí. Y lo único que se me ocurrió fue decir, gritar con el micrófono en la mano, Omar Gélez, todo lo que tengo te lo debo y te amo. Y eso se quería que era el parque porque la gente quería a Omar Gélez. Entonces sabían que si era verdad, que yo soy sobrino y que literal él me crió a mí en todos los aspectos. Yo pienso que son cosas naturales que tienen que pasar en la vida. Si no, entonces el mundo estaría lleno de gente. La pregunta es, ¿por qué gente tan buena se va tan pronto? Me hubiera gustado verlo feliz, envejecer. No le reprocho nada a Dios porque sé que de pronto lo salió de algo peor, de algún accidente. Fíjate que él viajaba mucho también. Los músicos vivimos en un constante riesgo de perder la vida. Mira lo de Martín, por ejemplo. Eso me hubiera matado a mí también que Omar hubiera fallecido en un accidente. Yo le agradezco a Dios que todo lo que lo disfruté y todo lo que lo viví, lo vi triunfar, lo vi en sus festivales vallenatos. Fue nuestro ídolo en la familia y nunca dejó de serlo. Pero más que nada era lo bueno que era con su familia. Se supone que debo estar triste y sí, lo estoy. La gente sabe que a pesar de que estoy cantando, estoy tocando, igual tengo que seguir pagando la luz, el agua. Y más allá de la comodidad de tener un catálogo de 500 canciones que me da la elección de hacerlo o no, tengo una responsabilidad de continuar con la música porque la música es lo único que la gente tiene los fines de semana para alegrarse de tantas cosas que le pasan. Wilfran ha seguido adelante tras la inesperada muerte de su tío, amigo y mentor. Siempre estará agradecido con él. Y es que cuando ni él mismo confiaba en su talento, fue Omar Gélez quien lo sacó adelante. Yo vivo orgulloso de haber sido uno de sus sobrinos favoritos porque además teníamos mucha empatía, mucha química musical. Y a pesar de que a veces discutíamos, mamábamos gallo, nunca tuvimos una pelea Omar Gélez y yo seria o algo que nos dividiera. Antes recibía mucho cariño de él. Entonces, ahorita estoy tratando de sacar ese duelo adelante. Aquí Omar descubrió muchas cosas en mí que yo no sabía. Bueno, yo le mostré la canción Sueños de Olvido y él me descubre como compositor. Luego un día, cuando yo no creía ni siquiera que podía ser cantautor, yo estaba haciendo la pista de que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios. Y él estaba pasando por la puerta del estudio donde yo hice la pista y se devolvió y me dijo, ¿tú eres el que canta ahí? Yo le dije, sí, yo soy el que canta en la pista. Me dijo, tú eres dulce. Tú tienes algo dulce. Tú tienes que prestarle atención a eso. Ponte a grabar. Graba un disco que tú vas a pegar. Y fíjate que yo no le hice caso porque yo no quería ser cantante. Luego empecé a, empezaron a contratarme y él me decía, hijo, tienes que hacer así. Esos acústicos que tú haces son muy elegantes. En lo de cantautor me toca asumir una responsabilidad y representarlo, hacerlo sentir orgulloso en el cielo de que estoy haciendo las cosas bien. Más que un legado de fama y de la parte artística, el legado más bonito que nos dejó fue su don de gente. Gracias por ver el video.